Este es mi nuevo libro, Mujer Maestra, ¿no? El libro que ganó el premio del programa de Sarkis. Es un libro que habla de esas primeras mujeres que tenían una vocación cuando nadie tenía vocación, cuando la única vocación era ser mujer, maestra, era algo diferente. Habla del paso, de la educación, cuando deja de ser religiosa y pasa a ser laica. Estas son las primeras mujeres que eran incomprendidas. Estoy contando todo esto en medio de la historia de amor de Mercedes y de este asentado. Así que los espero en el libro para encontrarnos después y comentar juntos por favor.